Muy buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien o no? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Qué linda bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, señoras y señores, este es el taller de inglés para programadores. Así que espero que participen, ¿sí? Ya saben, deben participar para que vamos corrigiendo, vamos aprendiendo, vamos corrigiendo acentos, vamos corrigiendo errores y vamos mejorando nuestro idioma, ¿ok? No se olviden de mutearse para contribuir con el workshop. Y bueno, esta clase es una parte en inglés, una parte en español. Vamos a trabajar bastante más en inglés que en una clase común. Los que recién entran por primera vez, bienvenidos. Bueno, la gente que siempre se suma, gracias por estar siempre y acompañar todas estas actividades. Estamos aprendiendo muchísimas cosas nuevas. El tema del día de hoy se llama Elevator Pitch. Vamos a ver qué es lo que es un Elevator Pitch, ¿ok? ¿Alguien tiene una idea de eso? Vamos a hablar antes de arrancar con el tema. Quiero que más arriba de este chat, de esta sala, hay un chat que se llama General-delmedio Boss. Ahí pueden hacer preguntas, ¿ok? Si quieren, pueden ir ahí dejando sus preguntas. Si yo no las leo, por favor alguien me comenta las preguntas que están ahí. Si alguien deja de ver la pantalla que yo voy a compartir, por favor me avisa, me detiene, para que alguien de la gente que colabora aquí en el server de comunidad de programadores pueda compartir con ustedes la pantalla y no se pierdan el contenido que estamos viendo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna consulta antes de arrancar? ¿No preguntas? Bueno, no se olviden que este taller se da todos los sábados en este mismo horario, en 9pm Argentina, ¿sí? Y antes de esto, en otro server, tenemos la actividad de inglés para principiantes. Y bueno, ¿alguien tiene alguna consulta para hacer? Es el momento de hablar en este instante. ¿Este taller es para inglés básico, intermedio, avanzado? Este taller es para los que están en el nivel intermedio y avanzado, ¿sí? Al final del taller, de la parte en la que compartimos los slides, el contenido, tenemos una parte en la que los que quieran podemos quedarnos un rato a hablar, ¿sí? Podemos practicar conversación un poco, ¿sí? Podemos aprender nuevas cosas, hablar de lo que se aprendió en el día de hoy, pueden preguntar sus dudas, pueden compartir sus experiencias, ¿ok? Con respecto a las temáticas que nosotros estamos viendo. Y son cosas importantes para todos. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Entonces, voy a empezar a compartir ahora mi pantalla. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Ok. Elevator pitch. This is today's topic. We're going to find out what is an elevator pitch. Does anybody have any idea of what an elevator pitch is? Alguien tiene una idea, ¿sí? Yes. You mentioned that it's a kind of formal introduction of yourself. Yes. Yes. It's an introduction. Introduction. Ok. Be careful with that word. You don't have to say presentation. Ok. Presentation is what I'm doing right now. I'm presenting the slide. I'm presenting the workshop. Ok. But if I introduce myself, I will say my name, where do I come from, what do I do for a living, and whatever. Ok. Just make sure to differentiate both things. Ok. Thank you. Ok. We'll continue then. Who wants to read first? I'm going to read. I'm going to be... I'll kick it off. Ok. So, you have 60 seconds to convince an employer to engage your father. Esto quiere decir que tenemos 60 segundos de acuerdo a estudios. ¿Sí? Tenemos 60 segundos para convencer al empleador o al recruiter. ¿Sí? Employer sería el dueño o la persona que está acá. Or recruiter, el reclutador, to engage you farther. Engage you farther quiere decir como para involucrarse, ¿sí? O llamar la atención de esa persona hacia nosotros. ¿Sí? Esos primeros 60 segundos son los más importantes de toda la entrevista. Y en base a lo que nosotros digamos en esos 60 segundos y a la impresión que demos, en esos 60 segundos, va a girar el resto de la interacción con la otra persona. Ya sea en una entrevista, ¿sí? De trabajo que es para lo que nosotros estamos apuntando, ¿sí? Que estuvimos viendo ya cómo armar un resume, cómo hacer una cover letter, how to make a SWOT, to discover our strengths, our weaknesses. Entonces, we went over that a while ago. So you can review that on YouTube, ¿sí? Pueden ver todos estos contenidos que ya pasaron en YouTube. Comunidad de programadores tiene su canal, nosotros también, así que pueden verlo en cualquiera de los dos. ¿Ok? Ok, so we're going to start up now, and I need a volunteer. What's an elevator pitch, and how can it help your career? ¿Qué es un elevator pitch, and how can it help your career? ¿Cómo puede ayudar a tu carrera? Alguien que lea todo el slide, por favor. ¿Pueda leer el slide, por favor? Sí, adelante. Ok, I'm going to read. An elevator pitch, also known as an elevator pitch, is a quick synopsis of your background and experience. The reason it's called an elevator pitch, is that it should be short enough to present during a brief elevator ride. This speech is all about you, who you are, what you do, and what you want to do if you're a show of hunting. Ok, muchas gracias. Entonces acá vamos a sacar de todo esto, tenemos muchas palabras interesantes como synopsis, synopsis, background, experience, pitch, elevator, pitch, no, pitch. Pitch, 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 es un durazno, y pitch, es esto de lo que estamos hablando. Pitch. Como cuando dicen first, y como cuando dicen primero, first, pitch, el mismo sonido. Sí, es la única palabra, y job hunting, eso también es una palabra, son palabras que van a necesitar incorporar a su vocabulario. Pueden decir, por ejemplo, I'm job hunting, que quiere decir, estoy buscando trabajo. Es la manera que se dice por lo general así, ok. Algunos dicen, I'm looking for a job, I'm searching for a job, I'm seeking for a job. Pero lo más normal es que la gente diga, I'm job hunting, or I've been job hunting for two months now. Estoy buscando trabajo hace dos meses. Ok, bueno, vamos a ver el contenido. An elevator pitch, also known as an elevator speech, is a quick synopsis of your background and experience. The reason it's called an elevator pitch is that it should be short enough to present during a brief elevator ride. This speech is all about you, who you are, what you do, and what you want to do, if you're job hunting. Ok, bueno, entonces dice que esto que se denomina elevator pitch es también conocido como un discurso de presentación, sería así. Es como una rápida sinopsis de tus antecedentes y experiencia. La razón por la que se llama así es que debe ser una, debe ser lo suficientemente corto para presentar durante esto. Elevator ride es el primer acercamiento que uno tiene en una entrevista, en una presentación con alguien. Este discurso, este discurso, es todo sobre ti. Es acerca de ti, se trata de todo sobre ti. Who you are, what you do, and what you want to do. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Y ¿qué es lo que quieres hacer? Si estás buscando trabajo. If you're job hunting. ¿Ok? ¿Es que está claro? ¿Está claro? ¿Ya? ¿We're going to move? Sí, es claro. Ok, then we have this tip here. Very important. So write down. Take notes. Your elevator pitch is a way to share your expertise and credentials quickly and effectively with people who don't know you. Entonces, el elevator pitch o esta presentación, digamos, formal, es una manera de compartir tu experiencia, ¿sí? Y otra palabra que también es muy, son las certificaciones, ¿ok? Las acreditaciones, ¿sí? Los respaldos, digamos, de estudios que uno tiene. Para compartirlo, dice, quickly, rápidamente, and effectively. Efectivamente, with people who don't know you. Con la gente que no te conoce. Así que, bueno, esto es, digamos, como un pequeño resumen de quiénes somos, qué estudiamos, qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llevar nuestra carrera y todo eso, ¿ok? Así que, eso es, este es el momento para resumir y contar con este tipo de mensaje que vamos a aprender a elaborar hoy, ¿ok? Y, bueno, acá tenemos estos puntos que son importantes. So, we have here some items that are very important and we have to take into account to build our elevator pitch. ¿Ok? Entonces, en el caso de que sea para entrar en una universidad, para presentarnos, por ejemplo, en una reunión de trabajo o presentar un proyecto, ¿sí? O también cuando estemos buscando un trabajo, ¿sí? Self-introduction. Auto-presentación. Advertisement. Puede ser también uno de los objetivos. Advertisement es publicidad, ¿sí? Un advertisement son los anuncios clasificados o publicidad. Building a connection. Es creando, construyendo una conexión. En realidad, en español, no se dice así. Se dice, eh, haciendo contactos, ¿sí? Cuando uno va, por ejemplo, a una feria o participa de alguna actividad interdisciplinaria, ¿sí? Entonces, uno dice que va a hacer contactos. En inglés se dice build a connection. Así que, bueno, eso anoten también, es importante. Vamos a ir al siguiente tip, al siguiente item. Clearly describe what you do. Clearly describe what you do. Describe claramente qué es lo que haces. ¿Ok? What you study, research, build, make. And past experiences. Past experiences. Singular, experience. Plural, experiences. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que describir claramente qué es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Qué estudiamos? Si estamos estudiando. ¿Ok? Si estamos trabajando en research, son estudios de investigación, proyectos de investigación. ¿Ok? Research, build, si están construyendo, ¿sí? Algún sitio web, si están construyendo una app o algo. Make, también. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, también pueden ser si es que dan conferencias, si dan clases, si ayudan en la universidad. ¿Sí? Como assistants, asistentes en las clases. ¿Ok? Y past experiences, experiencias pasadas. La gente que no tuvo una experiencia laboral puede hablar sobre, por ejemplo, trabajos con interdisciplinarios. ¿Sí? O alguna cosa que sea importante que, como dijimos en los talleres anteriores, nos diferenciar. Perdón. Los growths. ¿Sí? Las cosas que condicionales se diferenciar a la otras. ¿Ok? Las cosas que son unidad a nice, special, especial, unique. ¿Y eso tendrían que., a cumulador, trabajar con el SWOT. ¿Ok? Las SWOTs se diferenciar al excel, especial, hasta relegir. Entonces, una vez que damos como una pequeña introducción a esas experiencias, a estas cosas que nos destacan, vamos a enfocarnos ahí en las fortalezas. Focus on strengths. Unique ideas. Recent activities. Latest accomplishments. Esa palabra también, anótenla, es muy importante. Accomplishments. Logros. Entonces, acá vamos a hablar sobre esas ideas únicas que tenemos. Recent activities. Por ejemplo, I collaborate. I participate in workshops once a week. Participo, colaboro. I work in a server. Helping out people. Helping new students. Todas esas cosas también cuentan como experiencia. Si ustedes, por ejemplo, que son programadores y ya están un poco más avanzados, participan en todos estos servers, programando en vivo, enseñando a los que recién empiezan, eso también cuenta como una experiencia. Aunque no sea una laboral, perdón, una experiencia laboral remunerada, ¿ok? Sí, ahí está. Aunque no sea una, perdón, una experiencia laboral remunerada, eso también es importante, ¿ok? Porque muestra la iniciativa propia. So, latest accomplishments. Las últimas cosas que logramos. Logramos. You've got to make sure here that you are showing and giving examples. Telling with examples. Siempre digo yo en esta parte que hay que decir las cosas, ¿ok? Por ejemplo, si usted es una persona sociable, no diga yo soy una persona sociable o yo me gusta trabajar en equipo, ¿sí? Eso no dice nada a un reclutador ni a un entrevistador, ¿ok? Tienen que dar un ejemplo. Me gusta trabajar en equipo, tuve la oportunidad de participar en un equipo de trabajo, ¿ok? Siempre con un ejemplo. So, you've got to give an example. You can say that you like working in a team or that you are a leader, for instance, but that's not enough, ¿ok? That doesn't sound interesting to a recruiter or an employer. You've got to give an example and explain. Go further in details and tell them what you do, what you like doing, and that's the main thing. You just got to explain with an example. You tell them, yes, I like working in a team, I participated or I collaborated with people and we won a prize or whatever, ¿ok? Can I ask you a first question? Yes, go ahead. For example, if someone asked me, talking about yourself, most of the people trying to say, hello, my name is Tata Tata, I am charismatic player, I am team player, I can express my idea, blah, 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 blah. What do you think about that? That's wrong. Why? Because you are not, I can say that I'm a team leader or that I'm a natural leader, for instance, or I can say that I like helping people, but it's not the same telling how I help people, ¿ok? Because if you only tell them, like, I love helping people, it sounds like made up, ¿ok? It sounds like you're making up that you just found out on the internet after Googling and then you're repeating that, ¿ok? But if you prove, you got to prove how you do that, like, I can say, I love helping people, I give workshops every weekend for free to help people all over Latin America. I also contribute to another service and I help out people in Africa, ¿ok? Por ejemplo, por decir algo, es diferente a decir si yo ayudo a la gente, ¿ok? It's not enough just saying or giving yourself name or calling yourself something, ¿ok? The other person is there to interview you, ¿ok? And he's gonna have his own conclusions. You are not there to judge yourself. Uno no está en la entrevista, señores, para decir soy el mejor programador, soy la mejor persona. Eso no está en nuestras manos. Es la otra persona la que nos está assessing, ¿ok? Evaluando. La otra persona es la que evalúa. Por eso también cuando estábamos hablando de los resumes, de los currículums, dijimos que cuando ponemos las tecnologías que usamos, por ejemplo, JavaScript, y hacemos esos diagramitas de barra, ¿sí? 90%, ¿sí? Muy experto. Eso no se hace y cuando un reclutador mira eso, directamente lo descarta fácilmente porque yo no estoy para decir que yo sé más que otros, ¿ok? Son los demás los que están evaluándome a mí y van a decidir qué es lo que para ellos consideran que yo sé. Ok, ok? ¿Doesn't make any sense or not? So you gotta be very careful with that, ok? So there are also, also we were talking about in the previous workshops, when you are like qualifying yourself or your skills with those diagrams, ok? You say like, JavaScript skills, 90%. You are not there to brag about your knowledge, you are there to be assessed, the rest of the people, the interviewer, the technical interviewer, or the technical recruiter, they are there to evaluate and they will tell you how much do you know according to their own rules. ¿Ok? It's pretty interesting, but nobody knows that. Ok, so make sure you use this. Tengan mucho cuidado con esto, nadie sabe esto por lo general, entonces cometen siempre ese error. Ok, así que tengan cuidado. ¿Está contestada tu pregunta? ¿Eh? ¿Sorry? I mean, the mistake here is that people say that, for example, I have a skill, for example, in JavaScript of 90%, or I have an English skill of 80%, something like that? Yes, exactly, yes, because sometimes I met a lot of people, and we were talking about that in the previous sessions, most of the people that joined early, in the early stages of this workshops, they already know this, they are acquainted with this information. You cannot say, yes, I am a fluent English speaker, and then go to your interview and start mumbling, or rambling around. Yes. They will know. This is something that I worked with a guy from India, he had, like, a strong accent, and he was always asking, do I sound native? Do I sound native? And I was like, no. But it's not enough sounding native. You gotta speak properly, you gotta use the right words. Ok. No es suficiente con sonar nativo, ok. Hay que hablar con propiedad. Hay que usar palabras adecuadas. ¿Sí? En particular en esta carrera, en la programación, ok. No podemos decir, sí, el aparato, no, 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 aparato no. Device. Ok. Usar palabras específicas, apropiadas. Siempre. O máquina. ¿Sí? No decimos la máquina. Y así. Todas esas cosas tienen que tener muy en cuenta. Sí, igual, hay personas que sí tienen un nivel de conversación alto, pero al tener este tipo de entrevistas o al tener que presentar trabajos escritos, fallan. Así que bueno, eso tienen que tener en cuenta. Porque se hacen mistakes. O sea, mistakes. O sea, mistakes, or repeating the same word, like, 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 all the time. y hay gente que tiene un acento por ahí y esos hacendos a veces como que hacen sonar a las personas como que no están muy no son muy educadas ok entonces tiene que tener cuidado con eso bueno continuamos crédito en el complement bueno en el caso de crédito son si tienes algún tipo de puntuaciones o algunas cosas y complement son felicitaciones si de algún profesor o de algún organismo puede ser de un de no sé del ministerio de tecnología o alguna cosa así si participamos de alguna actividad interesante así grande team members también podemos tener como una carta de recomendación si de otras personas supervisors supervisores mentors y ahora se usa mucho esto de las mentorías hay mucha gente porque en algunas empresas tienen si esos sistemas de promociones y en el que si uno hace entrar a una persona o consigue que una persona entre y que trabaje en la empresa si le dan como un plus a esa persona y algunas compañías tienen eso así que hay un sistema en algunas compañías en algunas compañías si si Just find someone that joined the company and stay there for a while. You get paid for that for every people that you get into the company. I don't remember accurately now the name of that. I think business like Shims make that, for example, if you tell your friends about us to come here, you have a discount of 20%. Referral. That's the word. Referral. Referral system. Referidos. Referencias. Sí. Ok, eso. Referral. Referral. That's another word that you can pick up. Referral. Referral program, referral plan, or whatever you want to call it. Entonces, eso también puede servir, ¿ok? Y después tenemos engaged listener with a question. Tenemos que interactuar. Como les digo, esto no es solamente de mí. Si no es, yo voy a hablar y voy a explicar mi vida, soy el mejor programador. Tengo 10 certificados. Hice todo, me mire todos los tutoriales en internet. No, ok, no. Es algo interactuar. Doy algo, recibo. Y esto también lo hablamos cuando estuvimos en nuestro workshop de effective communication. Communication. Listen. Effective listening. That's how it's called. ¿Ok? La escucha efectiva. ¿Sí? Es lo que es importante. No estamos ahí para hablar todo el tiempo, sino también para escuchar a los demás. Y tiene que haber una interacción. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que lograr. Engage. Involucrar a la otra persona. Engage listener with a question. Si yo le digo, por ejemplo, le cuento dónde estudié, lo que hice, y me quedo callado, se genera un silencio, ¿ok? Ahí tiene que haber una interacción. So, we gotta engage the listener with a question. This doesn't have to be a monologue. So, you don't have to stand in front of the recruiter and start speaking in English or talking about yourself and your career or whatever. You also have to engage the recruiter with a question. ¿Ok? Because if you start talking or if you give your elevator pitch and you don't make a question, there is no interaction with the other. So, the recruiter is probably gonna go over your resume and start like searching something to ask. ¿Ok? You gotta get involved in the conversation. It's a two-way street. ¿Ok? Like I've said before, it's not only about yourself. ¿Ok? That's very important. Once you have all these items very clear, you can move to the next level. So, and these are the things that you gotta take into account. Avoid missed opportunities. Tienen que evitar, por ejemplo, las oportunidades que se perdieron. See, oftentimes we miss opportunities because of our lack of intent, preparation, or comfort in commonplace conversations. We can also miss an opportunity to effectively communicate by minimizing our over-inflating discussions or responsibilities and accomplishments. También esto es importante. Dice que oftentimes, muy a menudo, nos perdemos oportunidades por la falta de intención. Por falta de preparación y porque estamos cómodos en commonplace. Quiere decir algo como... Algo que es muy... Zona de confort. Como un... Sí, 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 pero que es muy... Corriente, muy... Usual, muy... De todos los días. Sí. Sí. Es como que hablamos siempre de lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos acostumbrados a eso y no estamos acostumbrados a hablar sobre otros temas... También puede pasar esto. Y esto, tenganlo en cuenta, la gente que quiere entrar en empresas grandes, a veces te preguntan cosas que no tienen nada que ver con la programación. ¿Sí? Y esas son... Ese es el propósito de ese tipo de preguntas que se hacen. ¿Ok? Dice... Also miss an opportunity to effectively communicate by minimalizing and over-inflating, discussion, responsibility and accomplishment. Podemos también perder una oportunidad. Miss an opportunity. Eso anotenlo también, por favor. Miss an opportunity quiere decir perder una oportunidad. ¿Ok? De comunicar efectivamente por minimizar. Minimizar o over-inflating, quiere decir como exagerar, ¿sí? Discusiones o responsabilidades y logros. ¿Sí? Está bien mencionar logros, pero no hacer que la conversación sea sobre eso únicamente. Y cuando ya el entrevistador, la otra persona, dio por cerrado el tema, volver a traer lo mismo. No sé si... En ese sentido. ¿Es un sentido o no? Entonces, ¿tú tienes que intentar no... ...animizar? Es como... Un... 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 Hay que tratar de volver a los mismos temas que ya se hablaron, no hay que ser repetitivos, ok, so we're going to continue Do your research, alguien quiere leer todo esto por favor, can anybody read all this please, volunteers Do your research, hagan sus investigaciones I agree, yeah, sure go ahead Developing a meaningful elevator pitch requires research on the person, company, organization or program that you're making a connection with You should pinpoint qualifications, skills and experiences that best align with the opportunity and reiterate interest and learning more Sorry, in learning more Thank you So developing a meaningful elevator pitch requires research on the person, company, organization or program that you're making a connection with You should pinpoint qualifications, skills and experiences that best align with the opportunity and reiterate interest in learning more Acá, por ejemplo, palabras Reiterate Reiterar o volver a insistir sobre algo, sí Pinpoint Pinpoint is highlight, remark En español sería Resaltar ¿Sí? O remarcar algo ¿Sí? O remarcar algo Ok, y a ver qué más Ya, ya Ya, ya se utiliza Entonces, desarrollar Un elevator pitch significativo, meaningful, significativo Requires, requiere búsqueda o, sí Investigación Research On the person Investigación en la persona Compañía Organización O programa Con el que estás haciendo conexión O con el que te estás conectando Quiere decir That you're making a connection with Con el que te estás conectando You should pinpoint qualifications, skills and experiences Deberías Resaltar, remarcar Tus cualificaciones ¿Sí? Tus Habilidades y experiencias Que mejor se alineen That best align with Que mejor se alineen con la oportunidad ¿Sí? Y reiterar O volver a insistir En los intereses O en el interés De aprender más Esto es una de las Todo esto está enfocado Para el tema de programación ¿Sí? Son las cosas que Más Buscan Tienen que resaltar siempre Aprender más ¿Ok? Cuando Tengan su entrevista O tengan que hacer una presentación Tienen que contar Cuáles son sus planes a futuro Que quieren estudiar Si van a continuar Si no digan Si estoy haciendo el curso este Y ya lo termino Y empiezo a trabajar No es interesante ¿Ok? So you gotta make sure And like It says here You gotta pinpoint qualifications Skills and experiences And above all You gotta Remark Or highlight Your Learning Your desire To continue learning Continue learning It's one of the skills That are Very important As a programmer And Most of the recruiters Appreciate that So you don't have to say Ok I'm finishing now University Or I'm finishing This tutorial And Now I'm gonna Get a job And yeah That's it You gotta Show interest Where are you moving Where are you taking Your career to What's your next step Ok Do you wanna take Your career to the next level Or not Make sure of that Then We have body language That's very important ¿Alguien lo quiere leer por favor? ¿Alguien quiere leer esto de Lenguaje corporal? ¿Puedo leer? Yeah, sure Go ahead Body language Be mindful of body language And use hand motion moderatingly Maintaining enthusiasm And energy is significant If you either in nervousness Consider grounding your feet To the floor And lean And lean In when appropriate And most importantly And most importantly Well Don't underestimate The power of us Smiles Yes Thank you very much Okay Be mindful of body language Okay, be mindful of body language And use hand motions moderately Maintaining Maintaining enthusiasm And energy Is significant If you're Children in nervousness Consider grounding your feet To the floor And lean In when Apropriate And most importantly Don't underestimate The power of a smile Acá hay muchas palabras Que capaz que no conocen No sé Pero bueno A ver Mindful Be mindful Is Being conscious Be aware Ser consciente Ser consciente Estar Despierto Y atentos Con El lenguaje corporal Be mindful Of body language And use hand motions Moderately Si Y Los movimientos de manos Usarlos con moderación O moderadamente Mantener El entusiasmo Si Manteniendo el entusiasmo Y la energía Es Significante Si No sean Muy Efusivos Pero Tampoco Tengan miedo O tengan vergüenza Okay Hay que mantener Interés Mostrar El interés Que se note Que ustedes Realmente Quieren Entrar En esa empresa O que quieren Ser parte De algo Si Energy Significante Okay Manteniendo el entusiasmo Y la energía Es Significante Si If you Jitter in Nervousness Eso es If you Get nervous Okay Si Se ponen Nerviosos O incómodos De los nervios Nervousness Consider Grounding Your feet To the floor Considera Grounding Your feet To the floor Es Es como Poner Los pies Firmes Si En la tierra Supongamos Si Están Con una Pierna Cruzada Y la empiezan A mover Traten de poner El pie En el suelo Okay Que no se note Ese nerviosismo Y también Bueno Traten de De no estar Stiff Tiesos Como una tabla Okay No stiffness Can I ask What's mean Jitter Jitter Shitter No Jitter Shitter No Oh it's complicated Bear with me Jitter Yes Because if you say Shitter It's another thing Okay Yeah No It's Like a B It's like a D energy Jitter Yes I'm going to practice that Yeah Please You're going to get the wrong Jitter 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 in nervousness It's like Getting nervous You're like Start shaking Because you're nervous Okay Jitter in nervousness It's like Like a B Getting nervous Getting 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 nervous If you get nervous Jitter Okay So we'll continue We'll go on and Most importantly Don't underestimate The power of a smile Y Por sobre Más Y lo más importante Es que No Subestimen Underestimate Subestimar Don't underestimate The power of a smile No Subestimen El poder De una sonrisa ¿Si? Pero que sea natural No una sonrisa fingida Okay And Managing Anxiety And self-doubt Manejando la ansiedad Y la Duda O la Falta de seguridad ¿Si? En uno mismo ¿Quién lee todo esto? Por favor Who wants to read all this? I can do it Yeah, okay Can I? Yeah, sure Engaging In Persuasive speech And talking about yourself Can be Daunting Experience that you strip Up And Who do you pronounce this? Sorry And Which one? An Anxiety 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 And self-doubt Manage your And With Breathing Techniques Power pulses Inspirational Quotes Positive Attitude And Humor Yeah Zen mode Yeah More It used to I'm just Kidding I'm just saying Zen mode You gotta take it easy Relax That's gonna be fun Okay Engaging And persuasive speech And talking about yourself Can be A daunting Experience That stirs up Anxiety And self-doubt Manage your Angst With Breathing Techniques Power Pauses Inspirational Quotes Positive Attitude And Humor Hay muchas palabras Quizás no conozcan Me parece Yes Bueno Self-doubt Son cuando uno duda Si de uno mismo Cuando está inseguro O no tiene seguridad De uno mismo Eso es Self-doubt Engaging Engaging In persuasive speech And talking about yourself Can be daunting Experience That stirs up In Self-doubt Entonces Involucrarse En una En un diálogo En una charla Persuasiva Y hablar sobre uno mismo Puede ser A daunting experience Es una experiencia desalentadora Ok Daunting 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 experience That stirs up Es como que revuelve Anxiety and self-doubt La ansiedad Y la falta de seguridad En uno mismo Manage your angst Tienen que tratar de gestionar O de manejar Su ansiedad La angustia Con técnicas de respiración Breathing techniques Power poses Son poses de poder Inspirational quotes Citas inspiracionales Positive attitude Positive Positive Attitude Positive Attitude Actitudes positivas And humor Humor Ok Y sentido del humor Se dice Sense of humor Sense of humor Entonces Tienen que ponerle humor A la cosa Tampoco Tengan cuidado Con el tipo de bromas Que hacen Cuando se refiere a humor Es Si dijeron algo O pronunciaron Por ejemplo Una palabra mal Perdón No quise decir Esa palabra O algo así Y no se pongan A contar un cuento O cosas como esas Que no es profesional Me pasó Tener al frente a alguien De ese tipo Digamos Pero Si ¿Qué es lo que no hay que decir Y hacer durante el elevador Pitch La más importante Lo que no hay que decir Y hacer durante el elevador ¿Qué es lo que no hay que decir O hacer Durante el elevador No hablen rápido No hablen rápido Todo pausado Relajado Tranquilo Hablar rápido No es una señal De fluidez Fluidez No Ok Entonces Tienen que Hablar Que se entienda Lo que dicen Y que la otra persona Entienda Lo que están comentando Ok Yes You only have a short time To convey a lot of information But don't try to fix this dilemma By speaking quickly This will only make it hard For listeners To absorb your message Si Solo tienes Un corto Tiempo Para transmitir Convey Convey Esa palabra No tenla Porque es importante Siempre se usa Convey a message Convey information Transmitir Ok Información Transmitir un mensaje But don't try to fix this Convey Yes After short time You only have a short time To convey a lot of information Convey Convey See no Convey 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 Transmitir Ok Convey Convey A lot of information But don't try to fix this dilemma By speaking quickly Pero traten Pero no intenten Don't try Try Is Try Is Intentar O tratar Si Don't try to fix this dilemma by speaking quickly no traten de arreglar o de solucionar este dilema hablando rápidamente esto va a ser solamente más difícil para las cosas más difíciles van a ser más difíciles para los que están escuchándonos de absorber un mensaje this will only make it hard for listeners to absorb your message try to relax and speak slow then we have here avoid rambling wants to read it quien quiere leer esto avoid rambling can I yes who is the girl Amanda avoid rambling this is why it's so important to pretext your elevated speech or you don't want to over wager you know and subsequently sorry sound stuctor oh god you also don't want to have unconfused or unclear sentence in your in your speech in your speech or get off track if the person you are talking to an opportunity to interject or respond to server mistakes no you don't have to be sorry Amanda thank you for participating you are so brave I really admire that on a person and like I've said before we are here to learn ok we learn from our mistakes our programmers you should know that ok then we start over again and fix the mistakes you shouldn't be sorry for that ok this is why it's so important to practice your elevator speech while you don't want to over rehearse and subsequently subsequently sound stilt stilt you also don't want to have unfocused or unclear sentences in your pitch or get off track give the person you are talking to an opportunity to interject or respond this is very very important you you gotta look for those signals that the other person is understanding you maybe he can not do you understand the word not entienden la palabra not no no es cuando mueven la cabeza o y no dicen nada ok no sé en español es a a a sentir a sentir no a sentir I think ok we'll go over yeah yeah nod a sentir exactly yeah es cuando una persona uno está hablando con otra persona y la otra persona nos mira y mueve la cabeza ok y es como que dice sí o dice no o muestra alguna cosa ok that's nod cuando dicen sí con la cabeza sin decir palabras o sonidos and this is why it's so important to practice your sorry how can I write that in English nod n o d nod n o d no node node it's a node nod yes nod 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 yes and node is what you already know node node it's a node node es un nodo nodo se llama en español pero sí nodo yes ¿cómo? ¿cómo? ¿tienes hablando conmigo? ¿tienes hablando conmigo? ¿tienes hablando conmigo? ok continuaremos esto es importante practicar este es por eso importante practicar tu speech elevador esto es por eso es esto es por lo cual es tan importante practicar el speech elevador while you don't want to over rehearse o sea no queremos como sobre ensayarlo rehearse rehearse es preparar ok y una preparación o un ensayo sería rehearsal si también podemos hacer esto también preguntarle a una persona cuando dice can we rehearse a little bit before I give my workshop ok or I can say this this workshop has no previous rehearsal ok ok este workshop no tiene un ensayo previo ok what you don't want to over rehearse mientras no quieren como sobre ensayar and subsequently sound still y como consecuencia sonar como rebuscado si o forzado that's stilt stilt no no es como muy artificial we don't want to sound stilt no no natural you also don't want to have been focused or in clear sentences tampoco queremos en tener oraciones si desenfocadas o poco claras en el en este en el pitch en esta conversación en esta en esta en estos párrafos que estamos diciendo ok or get off track get off track es salirnos del 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 camino si es como hay una expresión en español irnos por las ramas es si eso es get off track we don't want to get off track queremos mantenernos en eh lo que estamos en el tema en el que estamos hablando ok give the person you are talking to an opportunity to interject or respond darle a la persona con la que estás hablando the person you are talking to la persona a la que estás hablando si en realidad en español se dice con la que estás hablando no a si en inglés se dice to en español se dice con an opportunity to interject or respond una oportunidad para eh interject 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 es cuando alguien dice ajá oh yeah uh i see o dice palabras muy cortitas si or respond es responder answer también and don't frown or speak in a monotone way quien quiere leer esto can I go ahead heres uh heres one of heres heres one of the downside of our rehearsing it terms can live more your more focus focused on remembering the Start words you want to using and less on how you carrying yourself Keep your energy And level high Confident and enthusiastic Muy bien, gracias Bueno, entonces, don't frown Frown es Cuando Uno Oh, I've read that It's something like You look Worry about something Yeah It's a sign of disapproval When you're Cuando arrugan la frente, digamos Frucir el seño Eso es frucir el seño ¿Sí? Cuando juntamos en la frente aquí las arruguitas That's frown From, no from Ok, frown Or speak in a monotone way No frunzan el seño O hablen en una manera monótona ¿Sí? Eso quiere decir que A muchas personas les pasó en la entrevista Que cuando están hablando, comienzan a hablar Y continúan, 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 continúan Como estoy haciendo yo ahora ¿Sí? Sin buscar la interacción con el resto Ok Es como que yo hubiera empezado a dar el El workshop Y hasta ahora seguiría yo leyendo todo Es como que es aburrido Ok, hay que interactuar Buscar Una respuesta Si la gente entiende Si no entiende Explicar Hay que buscar esa interacción Lo mismo que estamos haciendo acá Hay que hacerlo en una entrevista Aclarar cosas Agregar información So, the same thing that we're doing Along the workshop It's pretty much what you gotta do Ok, you don't have to speak in a monotone way That means that That would be pretty much like me Starting the workshop Without stopping And Just making A monologue out of this workshop Without asking questions Without Just giving answers To some questions Or Just making I gotta make sure That you're understanding What I'm saying Ok This Exactly The same thing What you gotta do Entonces Here's one of the Downsides To rehearsing Entonces Acá hay una de las cosas Malas Serían Downsides Como desventajas Here's one of the Downsides To rehearsing Entonces Una de las desventajas Que tenemos Cuando Ensayamos demasiado Nuestro Elevator Pitch Es It can leave you More focused On remembering The exact words You want to use Nos puede dejar Más enfocados En tratar de Recordar Exactamente O sea Las palabras exactas Que querés usar Por ejemplo Lo que vimos ahora Jitter Ok Jitter Entonces Van a decir Rehearsing Hay que buscar Otras palabras Así como yo Cuando vemos Alguna Le digo Eso significa Esto Esto O esto También tenemos Que buscar Los sinónimos Ok Porque Quizás No recordamos La palabra Pero podemos Describirla De otra manera Ok Como acabo de hacer Yo en español Que nos acordaba Fruncir el seño Ok Es cuando uno Arruga la frente Y así Y aunque No recordemos Entonces Eso es lo malo De ensayar Tanto Digamos También Vamos a tratar De recordar No Yo quiero decir Esa palabra Que es muy elegante I want to say That word That is Sophisticated I want to say Sophisticated And Yeah I don't want to be Focused on Remembering The words To use Ok Entonces Eso nos puede Dejar más Enfocados En Recordar Las palabras Que queremos Usar Y menos En How you're Carrying yourself Y es How you're Carrying yourself Es como Desenvolverse Ok O como No estamos Si como No estamos Manejando Sería En español La palabra Más correcta Ok Entonces Para Keep your energy Level high Tenemos que Mantener Nuestro nivel De energía Alto Confident Confianza Con confianza And Enthusiastic Y Entusiasmado Ok Así que bueno Esto tenganlo Muy en cuenta Por favor Vamos a ir avanzando Porque Como siempre Estos talleres Se vuelven largos Don't restrict yourself To a single elevator pitch No se restrinjan A un Simple Elevator pitch Deberían tener Uno Dos Tres Cuatro Ok Por ejemplo Acá dice Maybe you're interested in pursuing two fields Marketing And content Strategy Many of your communication skills Will apply to both Those fields But you want to tailor Your pitch Depending on Who you are Speaking to You may also Want to have A more casual Personal pitch Prepared For social settings Entonces Puede ser O quizás Tal vez Maybe You're interested in pursuing two fields Estás interesado en Persuying Es perseguir Pero en español No suena muy bonito Perseguir dos Campos Si no es como Si perseguir dos carreras Serían O dos áreas Diferentes Marketing And content Strategy El área de marketing Y la Perdón El área de Estrategia de contenidos Many of your communication skills Will apply to both those fields Muchos de tus habilidades comunicativas Pueden aplicar A eso Apply to both those fields A ambos Pueden aplicar A ambos campos Presten atención Ahí como se dice Ambos Campos O a ambas áreas Ok To both Those fields Both Those fields Con eso seguro van a tener problemas Para decir Both Those Both Those Both Those fields Ok But you want to tailor your pitch Depending on who you are speaking to Pero Vas a querer Adaptar Vas a querer Adaptar Your pitch Adaptar el discurso Dependiendo a quien Estás hablando Dependiendo Who you are speaking to You may also want you to have more casual También querrías O también Podrías querer Podrías también querer Tener Una presentación Un pitch Ok Más casual Personal Preparado para Ocasiones Sociales Social settings Eso también Pueden decir Job settings Si En el Trabajo Sería Job settings Social settings En ocasiones Sociales Alguna pregunta Respecto a todo lo que Vamos viendo aquí Todo es así Muy general Pero bueno Ahora se viene lo más interesante Vamos a tratar de ir rápido Avanzando con esto Así Y cerramos El Ayer de hoy Ok Outline of a possible elevator pitch This is what you've been waiting for Esto es lo que estuvieron esperando Ok The outline of a possible elevator pitch Esto es lo que tendría que tener Más o menos En la estructura De un elevator pitch Greeting El saludo Hello My name is Ok Nada de How's it going How you doing Hey homie Nada de esas cosas extrañas Ok También Good morning Good afternoon Good evening Si You're in school Acá tienen que Contar Bueno si están estudiando En el caso Los que están en la universidad Tienen que decir I'm a sophomore I'm a junior Tienen que contar El major Majoring in En Estados Unidos La educación es diferente A Latinoamérica Si Porque hay un major Y un minor Pero bueno Sería un majoring Sería la carrera principal Si Por ejemplo Puedes decir I'm a junior Majoring In computer science Si Que querrían decir Que están en el Penúltimo año De la universidad De ciencias De la computación Ciencias computacionales Ok Tienen que hablar Sobre su experiencia Experience I have done Research I have done Projects I have worked In several projects Trabajé En varios proyectos Como les dije La palabra Contributed I researched Pero Presten atención Que dije I've researched I have researched I've researched I've done This I've done that On Y decimos De que Ok I have done Some research On Artificial intelligence Por ejemplo Hice una investigación En Inteligencia artificial I have led Quiere decir Que lideré I have led A team Or I have led A project On I don't know Web development No sé Desarrollo web Ahí pueden poner Lo que quieran Accomplishments Los logros I have Y acá Volvemos nuevamente A todo lo que vimos En las clases anteriores So When we say Accomplishments We go back To what we've seen On the Writing or resume The use of Action verbs Do you remember that? Acá tenemos entonces Los verbos Otra vez de acción Produce Present Written Todas las cosas Que muestran acción Recuerden que teníamos Diferentes grupos De verbos Para describir Para destacar Por ejemplo Nuestras habilidades De comunicación Para mostrar Nuestras habilidades De análisis Y bueno No sé Como cinco páginas De verbos son Ok So we have A lot of verbs Here These are Action verbs We've seen them A while ago Why we were working On our resumes Because we use them And again Here you gotta use them For the Delivered or pitch You have verbs That are related To your skills Like Communication Financial skills Your logical skills And I don't know There are so many pages Of Action verbs Do some research On that Ok Hagan un poco De De búsqueda De Sobre eso O me pueden preguntar Después Seeking Que es lo que estamos buscando Seeking Es lo mismo que decir Looking for Ok I'm seeking At Or End Internship Full time job Entry level position Remote job Etc Estoy buscando Una Pasantía Sería Internship Full time job A full time job Un tiempo Perdón Un trabajo De tiempo completo Entry level position Es Una Como trainee Ok El primer Trabajo Sería De Un nivel inicial De En el trabajo Remote job Trabajo remoto Eso tendríamos que poner Básicamente Y después de eso Tendríamos que Una vez que dijimos esto Tenemos que cerrar El elevator pitch Recuerden con Una pregunta Si O en algún momento Hacer alguna pregunta ¿Qué tipos de preguntas Podemos hacer? So After you Finish Your Pitch Or your speech Then you have to Ask Ask Something You Gotta Shoot a Question Once you Ask The Interview The Interviewer Then you Have The Questions Like This You Can Wait Until He Says Something Or You Can Just Finish Your Elevator Pitch Ask Pueden Como les dije Esperar a que termine de hablar A terminar de hablar En el Elevator Pitch Y hacer una pregunta A ustedes O pueden esperar a que Otra persona responda algo Y ahí Iniciar la interacción Ok Por ejemplo Alguien que lea El primer párrafo Can Someone Read the First Paragraph Please Me Please I Know Your Company Has A Program On XYZ Can You Tell Me About Can You Tell Me A Little Bit About The Ongoing Project In Which Interns Could Particip Muy bien Muchas gracias Entonces I Know Your Company Has A Program On XYZ Z Z Z Z En Estados Unidos No puedo Hablar En Estados Unidos La Gente Dice Z En Inglaterra Le Dicen Z Ok So In US It's T Z Z No C Z Z Z Z B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Yeah I know Your Company Has A Program On XYZ Can You Tell Me A Little Bit About The Ongoing Projects In Which Interns Could Participate So Le Podemos Decir Z Que Su Compañía Tiene Un Programa De XYZ Podría Decirme O Contarme En Realidad Si Un Poco A Little Bit About Un Poco Sobre The Ongoing Projects Ongoing Projects Son Los Trabajos Perdón Proyectos Que Están En Actual En Curso Esa es la Palabra Si Que Están Actualmente Funcionando In Which Interns Could Participate En Los Cuales Los Interns Pasantes Podrían Participar Intern Viene De La Palabra Internship Si Si Estamos Haciendo Una Internship Then You Are An Intern If You Are Doing An Internship If You Are Part Of An Internship Then You Are Intern Si Entonces Si Estamos Haciendo Una Pasantía Soy Un Pasante Intern Otra Pregunta Alguien Que Lea Las Dos Siguientes Preguntas Y Estamos Terminando Next Two Questions Podrían Describe What A Typical Day Of Work Is Like At The Office Next Question Would You Please Explain Me What Is Include In The Relocation Package Si Muy Bien Muchas Gracias Por Ejemplo Could You Please Describe What A Typical Day Of Work Is Like At The Office Could You Could You Could You Please Could You Please Describe What A What A Typical Day Of Work Is Like What A Typical Day Of Work Is Like At The Office ¿Podrías Decirme Por Favor Could You Please Describe Podrías Por Favor Describir Acá Sería Como What Es Que Pero Acá Se Traduciría Como Como What A Typical Day Of Work Es Como Es Un Día Típico De Trabajo En La Oficina El Like No Se Traduce El Like Se Traduce Con El What Como Como Directamente Ok Y El Último Dice Would You Please Explain Me What Is Included In The Relocation Package Podría Por Favor Explicarme O Me Explicaría Que En Realidad Si Would You Would You Please Explain Me What's Included In The Relocation Package Me Explicaría Por Favor Que Es Lo Que Incluye O Que Es Lo Que Está Incluido En El Paquete De Reubicación Si Estamos Haciendo Una Solicitud De Trabajo O Aplicando Por Un Trabajo Afuera Seguramente Va A Haber Un Relocation Package Relocation Package Es Un Dinero Que Las Empresas Pagan Para Que Uno Se Pueda Desplazar Y Mudarse A Vivir A Algún Lugar Relocation Package Estos Son Tres Ejemplos Nada Más Podría Darles Miles Hay Muchísimos Más Pero Vamos A Leer Esto Es Lo Más Importante Son Tres Así Que Los Leemos Rapidito Porque Estos Son Ejemplos De Elevator Pitch Cortitos Como Para Que Puedan Tener De Ejemplo Ok Who Wants To Read The First One There Only Three Remain Elevator Pitch And Then We Are Finishing Ok May I Yeah Go Ahead I Have A Decade Worth Of Experience In Project Management Working Primarily With Small And Mid Size Companies If Your Company Is Ever In Need Of An Extra Set Of Hands I Be Thrilled To Be Part Of Your Team Muchas Gracias Thank You Very Much I Have A Decades I Have A Decades Worth Of Experience A Tener Cuidado A Worth Of Worth Of I Have A Decades Worth Of Experience In Project Management Working Primarily Primarily With Small And Mid Size Companies If Your Company Is Ever In Need Of An Extra Set Of Hands I'd Be Thrilled To Be Part Of Your Team I Have An X Worth Of Experience Eso Quiere Decir Que Tengo Una Década De Experiencia O Una Década Útil Sería En Realidad Pero Bueno Que Hace Diez Años Trabajo Es Una Frase Para Decir Muy Bonito Que Tengo Alrededor De Diez Años Trabajando I Have Decades Worth Of Experience In Project Management Si Como Project Manager Tengo Diez Años De Experiencias Working Primarily Trabajando De Manera O sea Como Primeramente Si Con O Al Principio Sería Con Pequeños Y Medianas Empresas Si Companies Es Empresas No Enterprises Ok Siempre Companies 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 Empresa Company Mid Size Small Size Podríamos Decir I Work In Small Size Company También Podemos Ir Mid Size I Have A Question About The World Company Can you Say For Example I Work In A Company And I Work In A Business Abajo Tenemos Algo Que Dice Sobre Eso Un Poquito Pero Vamos A Ver Si Entonces En que Estaba Mid Size Companies Empresas Medianas Y Pequeñas If Your Company Is Ever In Need Of An Extra Set Of Hands Y Miren Que No Utiliza La Palabra Help Ok No Le Digo If You Need Help Si Queda Si Se Entiende Pero Es Como Que Hay Otras Maneras Mejores De Decir Las Cosas Ok If Your Company Is Ever In Need Of An Extra Set Of Hands En Manera Simple If You Need Help Pero No Le Vamos A Decir Así La Gente Ok Dice Si Su Compañía O Si Su Empresa Está En Algún Momento Is Ever In Need Está En Algún Momento Necesitando De Un Par De Manos Extras Se Dice Si I Be Thrilled Estaría Como Emocionado Sería Ok O Entusiasmado Como Si Con esos Ánimos Thrilled To Be Part Of Your Team Estaría Entusiasmado Muy Contento De Ser Parte De Su Equipo Part Of Your Team Próximo Thrilled 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 Es When You Are A Little Bit Enthusiastic Excited Typical Word Would Be Excited Ay Pero En Una Carta Por Ejemplo O En Un Trabajo No Van A Decir I'm Excited No Hay que Usar I Feel Enthusiastic About This Opportunity O Pueden Decir I'd Be Thrilled To Be Part Of The Team Ok No Excited Excited No Ok Um We'll Go To The Last Part Who Wants To Read The Next One Me 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 Ok I Great Illustrations For Websites And Brands My Patience Is Coming Up With The Creative Ways To Express A Message And Drawing Illustration That That People Share On Social Media To Boost Their Business Business Ahí Tenemos La Palabra Business Business Yes Bis 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 Hay Una Palabra Si Que Se Escribe Así La B Con La I Y La Z Es Una Manera De Decir Business Pero Más Informal Si Cuando Decimos Not Your Bis Not Of Your Business No Es Tu Asunto Si Anyways I Create Illustrations For Websites And Brands Brands My Passion My Passion Is Coming Up With Creative Ways To Express A Message And Drawing Illustrations That People Share On Social Media Social Media To Boost Your Business Ok I Create Illustration For Websites And Brands My Passion Is Coming Up With Creative Ways To Express The Message And Drawing Illustrations That People Share On Social Media To Boost Their Business Creo Ilustraciones Para Sitios Webs Y Marcas Brands Marcas Brand Brands Cuando Decimos El plural No suena La D Brands Brands Tricky Word Be careful With that Brands Brands Ok My passion Is coming Up With Creative Ways To Express The Message Mi Pasión Es Coming Up Es como Aportar Es como Sí Como Elaborar Crear Proponer Ok My passion Is coming Up With Creative Ways Bueno Proponer Crear Sería Campas Proponer Porque Estamos Usando Creativos Y Con Formas Creativas Para Expresar Un Mensaje Y Dibujar Ilustraciones And Drawing Illustrations That People Share On Social Media Que La Gente Comparte En Las Redes Sociales Social Media It Also Can Be Social Network But We Usually Say Social Media To Boost Their Business Es Para Mejorar Para Dar Una Sí Mejorías A Sus Negocios Business Negocios Company Empresa Compañía Y Enterprise También Es Una Compañía Pero De Otro Tipo Ok Como Más Grandes Generalmente Van a Escuchar Company And Business Y Bueno El Último ¿Quién Quiere Ler? Who Wants To Read The Last One I Can Do It I Need The Bollinger Ok Go Ahead I I Recently Graduated From College With A Degree In System Engineering I Participate In A Hackton Last Year And My Team Was Select To Represent My Country In International Contest I Looking For An Entry Level Job To Start My Career As A Full Stack Developer And I Heard This Company Has An Interesting Career Development Plan Ok There's A Type In There For N For An Entry There's An A That Doesn't Go There Where I When I Say I'm Looking For I'm Looking For An It's N Ok After An The One Yeah Ok There's A Typo There's A Miss Typing In There A Doesn't Go There Ok Ok So I Recently Graduated From College With A In Systems Engineering And Yo participé en un hackathon el año pasado y mi equipo fue elegida para representar a mi país en un contesto internacional. Estoy buscando un trabajo de nivel interno para empezar mi carrera como desarrollador de fullstack y escuché que esta compañía tiene un plan de desarrollo de carrera interesante. Me recibí, se dice en español, hace poco. En inglés se dice me gradué recientemente, también podemos decir en español así, de la universidad, college, con un título, with a degree in systems engineering, con un título en ingeniería de sistemas. Yo participé en un hackathon el año pasado y mi equipo fue seleccionado para representar mi país en un concurso internacional. I'm looking for an entry level job to start my career. Estoy buscando por, estoy buscando un, perdón, estoy buscando un trabajo. Entry level job es como inicial, sería como, no trainee, pero bueno, como mi primer trabajo. Hay muchos países que tienen eso, sí. Como el primer trabajo como profesional que vamos a hacer. Entry level job. An entry level job. Para comenzar mi carrera como un desarrollador fullstack. Y escuché que esta compañía o esta empresa tiene un interesante plan de desarrollo de carrera. Bueno, estos tres últimos son como una pequeña orientación de cómo debería sonar su elemento. Elevator, su elevator speech, or elevator pitch, ok. Y acá llegamos al final. Thank you very much for everything. Here you have the link to join the Instagram account and to follow the YouTube account. So, there will be more activities going on there. And during the week, we're probably going to be meeting up, we'll be meeting up to talk and practice more English and play games. Ok, so you're welcome. They're more than welcome to join us. Bueno, señores, acá llegamos al final después de no sé cuánto tiempo, pero era muy importante este tema. Es sumamente útil. No se olviden de participar en las actividades que estamos teniendo. Y bueno, les agradezco por haber participado. Ahora, los que quieran están libres. Y los que no, se pueden quedar un ratito y podemos charlar un poco en inglés. Y bueno, les agradezco.